En peor con los fondos, estoy haciendo aquí unos cambios que no son ni medio normales Pero bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora sí como descompuesta porque pues he pasado la menstruación Muchas mujeres me entenderán y pues me han salido granitos, me noto como más hinchada Me estoy deshinchando poco a poco Pero bueno, no tiene importancia, no pasa nada, estamos bien Así que pues hoy vamos a hablaros y voy a contaros historias paranormales Que me han mandado mis seguidores Con estas fachas voy a hacer dos para que tengáis uno una semana y otro otra Aprovechando que hoy estoy grabando Y luego pues otro tipo de vídeos Pero pues vamos a contaros historias de mis seguidores Yo me imagino que os contaré unas tres o cuatro por vídeo También hay unas que son muy cortitas Entonces pues esas las contaré como media realmente Así que nada, vamos a empezar con esas maravillosas historias que me han estado contando La historia que nos llega es de Yai Zalillo, que es una amiga mía Y estoy muy contenta de que ella haya querido contar su historia Nos cuenta Hubo varios movimientos sospechosos las noches siguientes al fallecimiento de mi padre La primera noche después de que mi padre falleciera Llegué a casa por la tarde-noche Y como siempre me puse a hacer algunas tareas Limpiar un poco, etc. Mi pareja había tenido que salir del país por trabajo Así que estaba sola en casa O eso pensaba Yo sentía en la casa una energía que no había sentido antes así Supuse que era mi padre, que estaba conmigo Además, cuando pasaba por al lado de mi altar A veces podía oler su colonia Así que estaba súper feliz Cuando ya era la hora de cenar Entré a mi despacho a dar de comer a mis conejos Y pensé en cerrar la ventana porque me daba miedo Que suban a la mesa y puedan caerse Pero pensé en hacerlo después de cenar Al final me acosté y soñé que mi padre Con mi padre, perdón Es que no me las he leído, ¿vale? Cuando me desperté a la mañana siguiente Fui al despacho a poner comida a los conejos Y me di cuenta que la ventana estaba cerrada Pero no recordaba haberla cerrado yo Además, es una ventana corredera Por lo que no había podido cerrarla al viento Empecé a darle vueltas al tema Y caí en que tenía una cámara de vigilancia ahí para ver a los conejos Y que grababa cuando hay movimiento Por lo que me puse a ver las grabaciones Y pongamos que a eso de las 11 La ventana se veía abierta Y luego no volvió a haber movimiento hasta la 1 o 2 horas Después, en las que, sorpresa La ventana estaba cerrada En este periodo de tiempo No había habido ningún movimiento en la habitación Y desde luego, si hubiera sido yo cerrándola La cámara lo había grabado Me puse contenta porque sabía que había sido él Y que él se había preocupado por mí Y por la seguridad de mis conejos Al día siguiente Seguí ordenando un poco la casa Y puse una caja de cartón vacía En un sitio poco estable Pero pensé Ya verás que esta noche los gatos se pondrán a jugar La tirarán y te asustarás Pero no la moví Porque soy un poco perezosa Así que esa noche, mientras dormía Efectivamente me despertó un ruido súper fuerte Y supe que se habían puesto a jugar con la caja Así que me dormí Mientras me echaba la bronca a mí misma Y porque la verdad Es que me había dado miedo Y no quería salir A ver si de verdad había sido la caja Cuando me desperté a la mañana siguiente Salí al pasillo Y la caja estaba exactamente en el mismo sitio En el que yo la había dejado El día anterior Y los gatos no habían jugado con ella Así que a día de hoy Todavía no sé Qué fue ese ruido tan fuerte Ni quién lo hizo Yo os reconozco Que no me las he leído Pero no me las he leído Porque no me interesan Sino porque quería leerlas Aquí En plan grabándolas Y llevarme como el asombro De lo que me están contando Con vosotros Igual O sea tener la misma reacción Que tendrías vosotros Entonces Vamos con la siguiente Sucesos paranormales en mi familia Desde muy pequeño Fui creciendo sin notar nada aparente Siempre fui como el más cerrado De toda mi familia En cambio El resto de familiares En el resto de familiares Se producían varias cosas Que lo dejaban pensando Por ejemplo Mi madre mientras dormía Un día normal con mi padre Se giró de sentido Y abrió los ojos Cuando vio una silueta De pelo rizado No recuerda al sexo Que la estaba mirando fijamente Desde la puerta Asomada Otro ejemplo sería Mi hermano Que desde pequeño Siempre dijo Que miraba esqueletos Trepando por su ventana Cuando llegaban las noches Y que un hombre mayor Y con boina Lo señalaba desde su puerta Riéndose de él Y le decía Que iba a suspender Todas las asignaturas Creo que iba a primaria Lo que es a mí Jamás me ha pasado nada Ni visto nada Aunque sí que es verdad Que siento cosas Como por ejemplo Donde vivo actualmente En un piso Con mi madre y mi hermano Puedo sentir A veces Que no estoy solo En una sala A pesar de que Aparentemente Esté solo También sé que hay alguna persona Con dones en mi familia Por ejemplo Sé que una de mis tías Tiene una suerte especial Leyendo cartas Aunque Hay cierto rechazo De la mayor parte De la familia Hacia esos temas Quizás porque Saben demasiado Y temen O porque saben demasiado poco A decir verdad Ni yo sé Eso Ya que solo tengo 16 años Para acabar Una cosa que me sucedió a mí Aunque no lo considere Paranormal Ya que no sé A ciencia cierta Si fue un fallo En mi cabeza O algo por el estilo En mi habitación Duermo con un espejo Enfrente Ya que viene incorporado En el mueble Y es imposible Mover ese mueble Además Que está En el piso alquilado Y no podríamos El caso es que Estaba en mi habitación Normal Y de repente Hago un giro rápido Y me parece ver Algo extraño En el espejo Como una cara Distorsionada Y mucho negro Pero no me dio Suficiente tiempo A ver un mínimo Y no sé Realmente No sé Qué pudo ser En otras ocasiones No tuve exactamente Una parálisis del sueño Pero sí noté Que de repente Me despertaba Y no podía moverme Absolutamente nada Quise pensar Que sería por miedo Me pasó como Dos o tres veces Nunca llegué A ver nada A pesar de que Abrí los ojos Ya que las dos veces Que me pasó Estaba en posturas Como de lado O inclinado Lo máximo que sentí Ahí era que tenía Algo atrás mía Mirándome Mientras yo Estaba ahí Paralizado Y hasta aquí Lo que me acuerdo Más o menos De los sucesos De mi familia Y conmigo Sara Pesquera Nos dice Te voy a contar Dos historias Que me han pasado La primera sucedió Hace unos años Yo estaba en el salón De mi casa Tumbada en el sofá Se me tocó cenar Pizza ese día Y mi madre fue al supermercado A comprar Antes de que cerrara Ella se fue Me quedé sola en la casa Y al poco Me quedé dormida En el sofá No sé exactamente Cuánto tiempo Estuve dormida Pero de repente Empecé a notar Como cuando alguien Como que alguien Me apretaba el tobillo Notaba perfectamente Los dedos de una mano Apretando Pensé que sería Mi madre que había vuelto Pero al abrir los ojos No había nadie Y dejé de notar Como apretaban Pensé que lo habría Soñado Y volví a dormirme Pero en cuanto Cerré los ojos Lo volví a notar Era como si Cada vez Fuera apretando más fuerte Volví a abrir los ojos Y seguía sin haber nadie Y justo entró Mi madre por la puerta Al abrir los ojos Los dejé De notar El hecho De que me apretaran Tengo que aclarar Que no era dolor No me hacía daño Pero sí apretaba Como ya me desperté Ya no noté nada más Tengo la sensación De que Lo que fuera Me intentaba despertar He dicho dos Pero serían tres Ya que estamos en 2022 O sea Sería 2019 La segunda fue en verano Yo estaba dormida En mi habitación Como de costumbre No sé a qué hora Me desperté Aclarar que mi casa Está pegada a la pared Al final de mi habitación O sea Que puedo dormir Mirando a la pared O a la habitación Estaba mirando Hacia la habitación Y me pareció Ver a una persona Pero pensé Que sería la silla Y cerré los ojos Era todo muy raro Así que volví a abrir los ojos E intenté enfocar A la silla Y vi claramente Como estaba la silla Y al lado de ella Una persona Era un hombre La cabeza era Como tirando Rectangular Llevaba una camisa De cuadros Las piernas No las vi En ese momento Me quedé en shock Me di la vuelta Mirando hacia la pared Me arropé con la sábana Aunque hacía calor Y cerré los ojos Oí los pasos Acercándose Hacia mi cama Y luego me volví a dormir Yo no conté nada más A mis padres Puesto que ellos No creen en nada de esto Pero Unas dos semanas después De que me pasara Mi madre Me contó Que había un señor En su habitación Con una camisa Cuadros Al no creer en nada De eso Dijo que seguramente Era que se ya Me dio dormida Y como fue un segundo Habría sido su imaginación Por navidad ese año Fuimos a casa de mi abuela Y sacó un álbum De fotos antiguo En él salía Mi abuela de pequeña Con su padre Y en una de las fotos Salía con una camisa De cuadros No puedo confirmarlo Al cien por cien Pero yo creo Que la persona Que vi esa noche Era él El padre de mi abuela La forma de la cabeza Y de la parte Del cuerpo que vi Sí que encajaban Vamos con la última Que es muy cortita Es de Amanda Y nos dice Buenas Mimi Estuve un tiempo Cuando tenía unos trece años Viendo en la ventana De mi habitación Que daba al garaje La cara perfectamente De un monje O algo de eso Cada día Al despertarme Ahí me estaba observando Aún tengo su cara Memorizaba Me asustaba mucho Y entonces Pues recé Y pedí no volver a verlo A día de hoy Yo no lo he vuelto a ver Pero ni en sueños Ahora me pregunto Si me estaba protegiendo Observando O qué significaba eso Se lo contaba a mi madre Y no me creía Me cambió la cama de sitio Para que no diese la ventana Lo típico De los que no te creen Gracias a todos los que Me habéis compartido historias Si en este vídeo No ha salido otra historia No te preocupes Porque saldrá Y muchísimas gracias Me encanta Que compartáis estas cosas conmigo Han sido bastante interesantes Me gustaría que fueran Un poquito más largas En plan que me contaras Si hay como más chicha Pero bueno Gracias por hacer el esfuerzo Gracias por verme Estoy muy contenta De todo lo que estamos logrando Y nos vemos en un próximo vídeo